Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha, clase número 80 del curso de ReactJS. Y yo sé que la sesión anterior fue muy intensa, incluso te pedí que la volvieras a ver con detenimiento, que respiraras y que trataras de resolver la funcionalidad del multidioma con lo, digamos, como hicimos lo del theme. ¿Sí? Entonces, espero que tu carita de emoji con la cabeza explotando haya cambiado quizá a esta, ¿no? Como jejeje, con la gotita del sudor de mmm, como que le voy entendiendo yo. Bueno, pues ahora resolvamos la funcionalidad del multidioma en este video. Y en el siguiente, de igual manera, ya con dos videos que me ves trabajando cómo abstraer lo de una aplicación normalita sin contexto a contexto, pues ya en el siguiente video, de igual manera, te reto a que antes de ver la clase 81, tú trates de hacer la funcionalidad de la sesión simulada que tenemos. ¿Sí? Y conforme vayas trabajando, recuerda, esto es como cuando queremos tonificar los músculos del cuerpo, ¿no? No hay más que repetición, repetición, repetición. Y muchas veces cuando estamos ahí en el gimnasio o haciendo calistenia o haciendo flexiones, ¿no? Ya estamos así de 15, 16, 17, ya los músculos están ardiendo, nos están doliendo, pero estamos generando posteriormente la hipertrofia. Acá yo sé que quizá te explotó la cabeza, no entendiste a la primera, tuviste que ver el video, pero conforme vayas practicando esto, pues digamos, se te va a quedar en la memoria muscular, ¿sí? Entonces, después de esta pequeña charla introductoria motivacional, espero que te motive de verdad, vamos a hacerlo, ¿no? Ahora, yo podría hacer aquí muy, para hacer el video rápido, simplemente un copy-paste del Team Context, cambiarle los nombres, algo así como cuando empecé a cambiar los nombres del footer, el main, el header hacia la aplicación de Context, pero la verdad es que si yo copio y pego, no se te va a quedar claro los conceptos que vimos en el video anterior. Entonces, ahora voy a crear el contexto para el multidioma desde cero, ¿sí? Pero ya no me voy a detener en explicarte, ah, mira, paso número uno, creas el contexto, paso número dos, el proveedor, paso número tres, te traes la lógica, o sea, ya lo voy a hacer un poquito más fluido, ¿sí? Pero no voy a copiar y pegar y cambiar nombres porque, pues, así no se te va a quedar, este, grabado, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a cerrar nuestro Team Context. Vamos a crear, recuerda que la documentación de React nos sugiere un contexto por cada funcionalidad global. Entonces, vamos a crear un archivo en la carpeta Context que se llame languagecontext.js. Recuerda, necesitamos nuestro contexto, crear nuestro contexto y crear el componente proveedor. El consumidor no, el consumer no, porque lo vamos a consumir en los archivos donde lo necesitemos con el hook useContext. Perfecto, entonces acá vamos a crear una variable que se va a llamar languagecontext y languagecontext va a crear un createContext, ¿no? Ahí se hace la autoimportación y ya nada más este languagecontext, que es el nombre de nuestro archivo, vamos a exportarlo de manera por defecto, export, default. Ahora, el siguiente paso es crear el componente que sería el provider, ¿no? Entonces, constante, language, provider, ¿sí? El provider, como va a envolver a los componentes que estén dentro de este hijo, pues tenemos que activar la propiedad especial que tienen todos los componentes de React, que es el children, ¿sí? Y internamente, pues este componente retornaría del contexto, del languagecontext. Recuerda, el languagecontext internamente tiene dos objetos, el consumidor, el consumer y el provider, pero en este caso solamente vamos a acceder a su... Ay, perdón. Aquí no los está activando porque aquí me faltaron los paréntesis en createContext, ahora sí. Y entonces, mira que ahora sí, si le ponemos aquí punto, mira que ahí reconoce el consumer, que no lo necesitamos porque lo vamos a consumir mediante el hook useContext y el provider. Y ahí está, ¿no? Y ahora envolvemos la propiedad children, que en este caso sería el header, el main y el footer que está en nuestra aplicación. Ahora, vamos a asignarle un objeto, una propiedad que se llame value, y aquí le vamos a pasar un objeto con todos los valores que queremos compartir en este contexto. Obviamente, previamente tenemos que crear ese objeto llamado data. Y ahorita, por el momento, vamos a dejarlo vacío. Perfecto. Ya hemos creado, de nueva cuenta, nuestro... Ah, y aquí... Ah, espérame, aquí hay algo raro. Me faltó el igual. Ahí está, ahora sí. Y, pues, vamos a exportar este language provider normal. Export language provider. Listo. Ya tenemos lo necesario. Y vamos a exportarlo como objeto. Ahí está. Language provider. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora, el siguiente paso es irnos a la aplicación. En este caso, a MyPageContext. Y así, como envolvimos el theme provider, pues, vamos a mandar a llamar ese language provider. Language. Como que aquí no me lo está reconociendo. A ver, vámonos acá. ¿Dónde está mi language provider? Se exportó language provider. Excelente. Ahora, vámonos a la aplicación, a MyPageContext. Y aquí... Ahí está. Vamos a extraerlo. Ahí está, vean. Vuelvo a tener un componente de etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Y ahora, pues, vamos a envolver la cabecera, el main y el footer. ¿Sí? Vamos a comprobar que se haya hecho la autoimportación. Sí, aquí está el language provider. Ahora, recuerden que lo que hice en el archivo de contexto. En el archivo de contexto, toda la funcionalidad que necesitaba compartir, variables de estado, eventos para lo del idioma, me lo tengo que llevar al proveedor como lógica. Entonces, aquí, esta variable que inicializa el idioma, la corto de la aplicación y me la llevo al contexto. La puedo poner afuera del provider. ¿Sí? Y luego, ya internamente, aquí, miren, estas dos... Ah, de hecho, también me tendría que llevar el diccionario de traducciones, ¿no? Porque también ese lo ocupamos acá. Entonces, acá ya tenemos nuestras dos variables inicializadoras. Ahora, me tengo que llevar dentro del componente provider las dos variables de estado donde guardo el idioma y los textos. ¿Sí? Entonces, estas las corto y las pego acá dentro en el provider. Vamos a hacerlo antes del objeto data. ¿Sí? Y luego, el handle language también, ¿no? Esta función que es la que ocupamos. Si se dan cuenta, vean cómo en la aplicación ahorita ya nada más nos quedan las variables de estado y las funciones que tienen que ver con la autenticación. Que eso lo vamos a resolver en un siguiente video para no saturarte. Voy haciendo cada funcionalidad por video para simplificarte el aprendizaje. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a declarar acá la función handle language. ¿Sí? Ahorita solamente estoy copiando la lógica que ya teníamos en nuestra aplicación. Perfecto. Ahora, si analizamos de ese language, de ese contexto, ¿cuáles son las propiedades que utilizaba y que pasaba como propiedades a la cabecera, al main y al footer? Porque, miren, el texto, el handle language, textos y textos. Entonces, fíjate, acá, esta variable data, justamente, ¿cuáles son los datos que va a compartir este proveedor para esta funcionalidad? A, pues, la función, la variable de estado text, coma, y el handle language, ¿no? Listo. Ahora, nos vamos a nuestra página. Y fíjate, esta variable texto y esta variable handle language, la cabecera ya no las necesita pasar por propiedad porque las va a consumir desde el contexto que ahorita vamos a cada uno de los archivos. Y como hicimos en la parte del tema, pues, este, los va a traer desde un contexto. Ya no se la vamos a pasar como propiedad, ¿no? En este caso, al main context, pues, hacemos lo mismo. Le podemos quitar la propiedad text porque la vamos a traer del contexto. Y al footer, mira, el footer, de hecho, ya se limpió porque la última propiedad que tenía, ahora se la vamos a pasar por contexto. Entonces, ve cómo incluso la, nuestra aplicación con contexto en el componente principal se va simplificando, ¿sí? Entonces, listo. Ya lo último que nos queda es, pues, irnos acá a los componentes hijos, ¿sí? Y en header context, pues, mira, lo que vamos a hacer es, fíjate, vamos a crear una variable. De nueva cuenta, podría copiar y pegar, pero no lo voy a hacer para que tengas un mejor aprendizaje, ¿no? Entonces, acá vamos a mandar a llamar use context. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a utilizar de este use context? Ah, pues, vamos a mandar a llamar, en este caso, los textos, coma y handle language, ¿sí? ¿De dónde? Ah, pues, ahora lo vamos a mandar a llamar de language context. Entonces, vamos a importar aquí, language context. Mira que se hizo la autoimportación. Aquí está, language context. Y como ya lo está, está mandando a llamar esas, esa variable y esa función del contexto, pues, mira que ya no la necesitamos aquí en el árbol de las propiedades. Y listo. Tenemos que hacer lo mismo, exactamente lo mismo, en main context y en footer contextos. Vámonos a main. Aquí vamos a hacer uso de una nueva variable de tipo use context. Ahí está. ¿Qué vamos a destructurar? En este caso, nada más nos interesa destructurar los textos, ¿sí? ¿De dónde? Ah, pues, de language context. Ahí está. Se hace la autoimportación. Y como ya no está usando los textos como propiedad, sino del contexto, puedo borrar la prop text. Y listo. Hacemos exactamente lo mismo en el footer. Entonces, vámonos a footer. Vamos a utilizar una variable de tipo use context. En este caso, vamos a destructurar los textos. Que es el dato que necesito que me provea el contexto. Acá lo vamos a destructurar de language context. ¿Sí? Se hace la autoimportación. Y listo. De hecho, ve que ya este componente footer context, pues, ya no necesita su objeto, de propiedades. ¿Por qué? Pues, ya no está recibiendo ninguna prop. Y recuerda, si nos vamos acá a my page context, pues, mira que efectivamente ese footer ya no recibe ninguna propiedad. ¿Sí? Y por acá, creo que hay un error. Ah, en el provider del lenguaje estamos utilizando variables de tipo use state. Pero mira que aquí no hicimos la importación de use state. Entonces, vamos a hacer la autoimportación. Ahí está. Guardamos. Deja de mandarme ese error. Y mira, ya está la funcionalidad. ¿Sí? Vamos a nuestra aplicación. Recarguemos. Mira que no nos arroja ningún error en la consola. Acá el árbol de los componentes en React funciona. Y mira que ya tenemos la funcional de claro, oscuro. Y de idioma, my application with context en inglés, mi aplicación con context API en español. Y si revisamos, mira que aquí está el team provider con sus variables de estado que controla lo del tema. Y tenemos nuestro language provider. Mira que aquí están las variables del diccionario de idiomas y de la variable que controla español o inglés. Y mira que aquí está el contexto con sus respectivos, miren, aquí están los valores que estamos exportando. Mira que dentro del provider está el context provider. Y en el provider, miren, aquí está la función handle language y la función text. Que internamente utilizan header context, main context y footer context. Entonces, ¿qué tal? Ya no fue tan difícil, ¿verdad? Ya tu cara no es así. Quizá ya ahorita tu carita es así, así. Como que voy entendiendo, ¿sí? Entonces, ve, ve como ahorita ya, como ya te había explicado previamente, ve como ahora ya todo fluyó mejor. Voy a recapitular de nueva cuenta. Si ya le agarraste la onda, te invito a que te vayas a la siguiente clase, ¿sí? Aunque si me ayudas a terminar de ver, aunque ya no estés poniendo atención, termina de ver el video en YouTube porque eso ayuda a la retención y a mejorar el CTR de mi canal. Pero, para los que todavía como que tengan esto como que no muy claro, vamos a recapitular como lo hice en el video anterior. Entonces, fíjate, lo único que hice, abramos el archivo my page normalito, el que está sin contexto, ¿sí? En este caso, las variables de estado que intervenían como language, text y la función handle language, también la variable de inicialización, todo eso lo llevé a este archivo de contexto, ¿no? Ahora, fíjate, vamos a, incluso vamos a poner el, vamos a poner el theme context y el language context a doble pantalla para que veas que fueron los mismos pasos. Mira, importamos el create context de React, creamos el context con el mismo nombre del archivo, theme context, language context. Luego, ese contexto lo exportamos por defecto acá abajo. Luego, creamos nuestro theme provider. Recuerda que el provider es el componente que va a servir como grapper, que en este caso es mi, mira, mi language provider y mi theme provider. Internamente, ahora, ve que fuera de este theme provider están las variables de inicialización, ¿no? Las variables de inicialización de las variables de estado que están dentro del proveedor, ¿sí? En este caso, las traducciones y la variable que me controla con qué idioma inicio y acá, pues, con qué tema inicio. Internamente, ¿qué hice? Toda la lógica que estaba en la aplicación sin contexto, o sea, todas estas variables de estado, incluso efectos, más adelante vamos a hacer un ejemplo donde, de hecho, te voy espoileando. Después de que terminemos, en el siguiente video vamos a resolver la funcionalidad de la autenticación. Y después de ese, ya sabes que hemos hecho un CRUD API en todos los ejercicios que hemos hecho. Entonces, ese CRUD API, de una vez te voy avisando, lo vamos a convertir con contexto para que quede más limpio ese CRUD API. Y ahí te vas a dar cuenta que también, si necesitas implementar efectos, esos efectos, toda esa lógica queda dentro del contexto. Entonces, ve que aquí, tanto el theme context como el language context, todas las variables de estado que definí con useState, todas las funciones, ¿sí? Quedan en la lógica y al final, como código JSX, solamente retornamos de la variable de contexto que previamente ya habíamos definido acá, ¿sí? Retornamos como componente el proveedor de ese contexto, ¿sí? Y pasamos en una propiedad a la que le he llamado value, pero que le puedes llamar como se te dé la gana, ¿sí? Un objeto con todas esas variables o funciones que yo quiero compartir a lo largo de todos los componentes hijos que se envuelvan dentro de este proveedor, ¿sí? Entonces, ve que prácticamente son los mismos pasos, ¿sí? Y luego, para consumir esos datos, ya no desde variables internas con useState, sino con useContext, en los componentes hijos, ¿sí? Recuerda, mando a llamar el useContext, le paso el archivo donde está el contexto y destructuro las variables de estado y las funciones que yo necesite utilizar internamente, pero que están en ese contexto global. Y las ventajas a nivel de sintaxis es que, mira, ve la diferencia, por ejemplo, ve que en la página normalita, mira, el footer tenía dos propiedades, theme y text. Ve como ahora mi footer, pues ya está limpio, porque todo lo está compartiendo tanto de este proveedor, de este theme provider, como de este language provider, ¿sí? Ve que la cabecera ya no tiene, mira, ya no tiene seis propiedades, ya nada más tienen dos propiedades y esas dos propiedades se las vamos a quitar en el siguiente video donde la funcionalidad de la sesión simulada que tenemos la abstraigamos y la pongamos en un nuevo contexto. Entonces, yo espero, de verdad, espero mucho que tu carita haya cambiado de esto a esto. Y yo te veo en un siguiente video para resolver la funcionalidad de la sesión de usuario con un nuevo contexto. Por favor, ya sabes, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta del nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Te veo en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.